Bueno, venga, ¿qué quieres de mí exactamente que me tengo que ir? ¿Pero dónde vas a ir si estás en el paro? A buscar trabajo. ¿Quieres que te lo busque yo en internet? No, que eres capaz de buscármelo en Afganistán para perderme de vista. Necesito que me digas cómo puedo meter fotos en esta vez. Pues eso está chupado. Lo más fácil es hacerlo con el móvil. ¿Sí? ¿Tienes teléfono? Claro que tengo. Es con el que te mando los mensajes ofensivos. Déjame verlo, anda a ver si tiene cámara de fotos. Ya te digo yo que no tiene. ¿Estás segura? Si mi móvil es muy pequeño, ahí no cabe ni el carrete de fotos. Mira, esto es el objetivo. Sí, y yo soy la reina de Jordania. ¿No te lo crees? Te voy a hacer una foto para que te convenzas. Bueno, como me sigas vacilando, te tragas el móvil. Ven, sonríe. No, ni hablar. No te vayas a hacer ilusiones, ya que te sonrío a ti. Vale, ya está. A ver, ¿qué tal me has sacado? Mira, muy bien. ¡Hala, qué gorda! ¡Qué inútil eres! No me extraña que te hayan despedido del trabajo. ¿Te enseño a mandar fotos o prefieres que te mande a la mierda? ¡Gracias! 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 Gracias.